A continuación le ofreceremos las noticias frescas emanadas del informativo más completo que haya llegado hasta su casa ¡Qué emoción! ¡Atención! Por un gol a cero se ha vencido al alza del pan y otras medidas que incrementará el desarrollo de una creciente economía ¡Qué eficaz! Ejemplar Más de cien personas fueron muertas y otras tantas solo mutiladas por un terrorista que gritaba que sus ideales aportaban perdón o gracia Urgente nos llega desde el cable que en Roma fue herido el Santo Padre por quererle dar unas migajas de amor y bondad a nuestra raza ¡Ay por Dios! ¡Mmm! 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 Pues ha sido regio esta semana, disfrutarán de un sol radiante, fue un gran placer y hasta mañana, hasta mañana. Gracias por ver el video.